Hola Kpopers, bienvenidos a un nuevo video Wendy de Red Velvet es la próxima DJ del programa de radio que se emite desde hace dos años, John Streets Un nuevo logro se une a los muchísimos que ostenta V de BTS Y es que se ha revelado que Kim Taehyung se ha convertido en el idol coreano con la página de Wikipedia más vista en todo el mundo Durante la primera mitad de este 2021 Este es el segundo año consecutivo en que V ha logrado encabezar esta lista Convirtiéndose en el primer idol masculino en alcanzar los 8 millones de me gusta en Instagram Y el primer artista en solitario con dos canciones con 100 número 1 en iTunes Tiara aparecerá en Ask Us Anything de JTVC como grupo completo Este 29 de junio el popular programa de variedades confirmó que Tiara hará una aparición especial en un próximo episodio Según JTVC el episodio de Tiara está programado para salir al aire a mediados de julio El grupo novato Kim Taehyung ha logrado posicionarse en lo más alto de la lista de iTunes Con su segundo mini álbum titulado History of Kingdom Part 2 Chi Wu Canción que se estrenó este 1 de julio Lograron ocupar el primer puesto en la categoría de baile de las listas de álbumes de iTunes en los Estados Unidos y México Así como el número 2 en Vietnam Este mini álbum que se estrenó 5 meses después del debut de Los Chicos Logró entrar en iTunes de 12 países más Además de que Kingdom pudo aparecer en buenos rankings de Apple Music Aquí el mini álbum de Los Chicos logró entrar en las listas de 25 países diferentes incluidos Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Corea, Japón, Hong Kong, Indonesia, entre otros Recientemente Ban Chan y Lin-Oh The Stray Kids lanzaron una nueva canción de dueto titulada Drive Stray ha comenzado a hacer reproducciones para poder disfrutar una y otra vez de esta canción Sin embargo, no solo los fanáticos del grupo lo han estado haciendo Ya que un fiel amigo de Ban Chan también ha hecho su aparición en el canal de YouTube Ryan Reynolds Casi inmediatamente después del lanzamiento de la canción Ryan también ha dejado claro su apoyo al cantante y al grupo al dejar un comentario en el video en donde escribió Aquí por Chris Reynolds El protagonista de la cinta, Deadpool, se ha ganado el amor de los fans no solo por apoyar al grupo Sino también por ser un fiel amigo de los chicos Después de que su actuación inspirada en Deadpool se volvió viral Ryan Reynolds expresó su amor por ellos Ten Asia revela que la hermana de Huenin Kai de TXT Huenin Bai Ye participará en el nuevo programa de supervivencia de Mnet Girls Planet 999 Jin de BTS aparece como modelo para los anuncios de la revista Big Issue ¿Qué ayuda a las personas sin hogar? El miembro mayor de BTS ocupó el primer lugar con el 39.2% de los votos en la encuesta realizada por la plataforma de K-pop Idol Champ Del 14 al 28 de junio Una encuesta que se llevó a cabo bajo el tema ¿Cuál es el idol modelo para el anuncio número 255 de la revista Big Issue? La rapera surcoreana Kiri B sufrió un fuerte accidente automovilístico en el cual estuvieron involucrados tres vehículos Lo cual provocó que la cantante tuviera que ser llevada a un hospital Fue el día 1 de julio cuando la rapera dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que habría sufrido un accidente automovilístico Más tarde, Kiri B le dijo a un medio de comunicación coreano que haría todo lo posible por recuperarse lo más pronto posible y poder seguir trabajando en su música El video musical de la canción Fire de BTS superó los 700 millones de vistas La canción principal del álbum de BTS The Most Beautiful Moment In Life, John Forever, lanzado en el 2016, alcanzó los 700 millones de vistas en YouTube El grupo tiene 33 videos musicales que superan los cientos de millones de reproducciones YG Entertainment se refiere a la visita de Rosé y Jenny a Estados Unidos Recientemente las chicas fueron vistas en un centro comercial de Los Ángeles Lo que provocó que fans e internautas especularan Incluso el medio de Hollywood Fix informó sobre rumores de embarazo tras una visita de las chicas a comprar ropa de bebé en la tienda Couture Kids Sin embargo, el día 2 de julio, el sello de las integrantes de Blackpink reveló la razón YG Entertainment declaró Rosé y Jenny están actualmente en los Estados Unidos para trabajar en música Son John Key hará cuarentena preventiva por ser contacto estrecho a un caso positivo de C-19 Como resultado dio negativo, pero fue clasificado como un contacto estrecho en la investigación epidemiológica Y se le notificó la autocuarentena En consecuencia, todos los horarios programados serán suspendidos Y los demás continuarán de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de cuarentena BTS se prepara para el lanzamiento de su CD Border el próximo 9 de julio El cual busca celebrar el cumpleaños de ARMY con el estreno de una nueva canción Antes de esto, el grupo de Big Hit Music ha estado revelando una serie de fotos conceptuales Y pasaron de ser culpables de robar los corazones de ARMY con su concepto de presos A mostrar un ambiente de verano con su nuevo set de fotos Sin embargo, hay algo que ha desconcertado por completo a los internautas Si bien para la versión anterior, ARMY estaba feliz de que los tatuajes de Jungkook fueran expuestos sin ningún tipo de censura Para este nuevo set de fotos, se encontró una gran diferencia Pues en una de estas fotos solo aparecen unos cuantos de ellos Y en otra de las imágenes, los tatuajes de la mano de Jungkook parecen haber sido borrados por completo E incluso se le ve usando una prenda con mangas largas que cubren los tatuajes de sus brazos En el caso de Jimin sucede lo mismo Pues si bien sus tatuajes no son tan evidentes como los de Jungkook Sabemos que el cantante tiene las palabras Forever y 13 en uno y otro brazo Además del misterioso tatuaje Nevermind En su costado que seguimos sin saber si es real o no Así pues, para estas nuevas fotos de Butter, los tatuajes de Jimin también parecen haber sido borrados Causando desconcierto entre los internautas A los fans les parece inconsistente la manera de proceder de la agencia Y no encuentran una explicación sobre por qué en esta oportunidad han decidido borrar sus tatuajes A pesar de que no pueden dejar de amar el concepto Lou y Sue de BAB se enlistarán juntos al ejército este 12 de julio Según cuenta la empresa, la razón por la cual han decidido enlistarse tempranamente al servicio militar Es para cortar el periodo de pausa general del grupo Debido a los enlistamientos militares anteriores de sus compañeros Con el objetivo de que cuando vuelvan de su servicio militar Reanuden sus actividades inmediatamente En medio de la disputa legal de Kim Samuel y Brave Entertainment Este 29 de junio se anunció que la policía decidió absolver al productor Brave Brothers De los cargos por falsificación y malversación de documentos demandados en mayo del año pasado Después de que Brave Brothers fuera declarado inocente de dichos cargos El mismo Kim Samuel emitió una declaración oficial sobre el tema Admitiendo que este no es el fin de su disputa legal El cantante manifestó ¡Suscríbete! 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 cha dijon dio positivo al c19 por ende tuvo que realizarse un pcr y está a la espera de los resultados su sello fnc entertainment declaró como resultado también se canceló la presentación del musical red book y todos los actores y el personal deben realizarse los test preventivos sf9 tiene su regreso programado para el día 5 de julio con su noveno mini álbum turn over por lo que se informará luego los resultados o decisiones que haga fnc con la agenda del grupo bts presentará su nueva canción permission to dance en el show especial de neighbor now about a full get away with bts cada vez falta menos para que bts lance su nuevo cd sencillo about it que contendrá adicionalmente su nueva canción permission to dance los datos oficiales de la nueva pista de bts son fue producida por steve mack steve kirk y jenna andrews y escrita por itchiram se tiene programado su lanzamiento para el día viernes 9 de julio a la 1 pm tiempo de corea y ese mismo día a las 9 pm tiempo de corea el grupo realizará un show especial a través de neighbor now este programa especial es a board full get away with bts donde contarán una variedad de historias sobre esta nueva canción y adicionalmente la presentarán así que ya sabes apunta este 9 de julio para pasarlo junto a bts twice cantará su primer oeste y será parte del popular que el drama hospital playlist to the tvn universe music ha confirmado el lanzamiento de una nueva canción del grupo de boys para este 11 de julio la cual se llamará drink it se lanzarán a través de la aplicación universe music y redes sociales de acuerdo a una lista de negocios mire ases financial group estas podrían ser las actividades de blackpink en los próximos meses tercer trimestre del 2021 solo de lisa y álbum japonés cuarto trimestre comeback con su tercer mini álbum cabe recalcar que esto no está confirmado por yg entertainment según el informe de billboard de eeuu la nueva canción de bts porter encabezó la lista de billboard son of the summer en la semana del 3 de julio del 2021 el último sencillo lanzado por bts demostró su popularidad en eeuu al ser el número uno durante dos semanas seguidas como parte del proyecto es que si player banchan y lino de strike kids revelan vídeo para la canción raios y alexa vuelve con extra kingdom regresa con karma bien pública en v para parte de su triple single digital El video para la canción E de Strike Itz ya superó los 10 millones de vistas Itzy y second aunt Kim DaVee colaboran para la canción Break Ice Break Girls robe la MV para la canción Pool Party Taeyeon dio un adelanto de su próximo sencillo Weekend Está programado para lanzarse el próximo 6 de julio a las 6 pm tiempo de Corea Kim Woojin revela videoteezer para Still Dreaming, su single de pre-lanzamiento DNA de BTS llega a los 1.3 billones de vistas en YouTube Convirtiéndose así en el primer video musical de un grupo masculino en llegar a esta cifra Y bueno Kpopers hasta aquí el video de hoy, recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos Kpopers Nos vemos hasta el próximo video